Hola nuevamente, soy David Tejada de tu guía de la limpieza doméstica.com en este video número 9 de las 10 cualidades que tú debes de tener como empresario o como empleado del servicio doméstico voy a hablarte de este número 9, de este punto número 9 y es el que a ti te guste trabajar con los niños, con los ancianos con las señoras o mujeres embarazadas y con animales muy importante esos 4 puntos que tú debes de tener ese amor para eso para que el negocio te crezca así que acompaño y vamos a verte un poquito de ese número 9 esa cualidad número 9, el amor a esos puntos que te acabo de mencionar muchas personas le tienen pavor o le tienen miedo cuando se trata de tratar o se trata de trabajar con estas áreas de lo que es el mundo que son los niños, los ancianos, animales, mujeres embarazadas ¿por qué? porque no saben a veces cómo tratarlo, no saben cómo trabajar con ese tipo de personas o situaciones como son los animales yo te animo a que te puedas ir integrando, te vayas haciendo que te guste porque son de los más solicitados, son de los trabajos más solicitados en esto de lo que es el servicio doméstico muchas veces te vas a encontrar con familias que tienen niños tienen un papá o tienen un abuelo que viven ahí y muchas veces animales también entonces es obligatorio que tú empieces a verle el lado positivo a esta parte o a este punto de lo que son todas estas situaciones que se te pueden presentar o este tipo de personas que tú deberías de tenerlo siempre con esa forma de saberle conversar saberlo tratar, saberlo llevar para que el mismo negocio vaya dándote fluidez cuando yo comencé en el negocio muchas veces se me hacía un poco difícil tratar con los niños porque a veces los niños van para acá, van para allá y a veces tenía el miedo de que se atropellaran o que cayeran con los equipos o a veces estaban olimpiando y sin querer ellos están jugando y pasan por aquí y por allá pero tuve que empezar a cambiar mi actitud entonces yo compartía con los niños ciertas veces y no era que no me gustaba sino que yo empecé a buscarle el lado positivo hasta el punto que me hice amigo de los niños lo mismo con las personas mayores las personas mayores les gusta que les converse les gusta que les hable de algún tema y eso es muy importante que tú le puedas poner ese punto o se les ponga poder atención a eso de las personas mayores mismo que tú estás haciendo la limpieza pues que tú dediques un tiempo a conversar con ellos las mujeres embarazadas muchas veces ellas te van a solicitar o te van a solicitar que le puedas por HR cuidar al bebé o que le veas en algunas situaciones en las que van a necesitar de tu ayuda que tú también te sientas con la misma preparación para dar esa ayuda en ese momento lo mismo también pasa con los animales en una de las casas que yo he ido a hacer trabajo me he topado con cuatro perros y dos gatos y no se imaginan la cantidad de pelos y la cantidad de ruido y el olor que hay dentro de las casas pero como siempre, vuelvo y te repito yo ando con mi equipo y ando con mis productos que me permiten el poder hacer el trabajo sí, un poco incómodo pero al mismo tiempo uno le busca la solución a esos problemitas o a esos pequeños inconvenientes que se presentan con esas cosas que te acabo de mencionar y eso es eso el saberle dar o tener ese amor para eso que te acabo de mencionar esos casos así y en este negocio debes de tenerlo siempre porque si no, el negocio no sube porque eso es el negocio el tipo de gente que te acabo de mencionar el tipo de situaciones que te acabo de mencionar como los animales eso es lo que vas a encontrar en el 99.% de las casas vas a encontrar eso y eso tienes que saberlo administrar y saberlo llevar bien contigo soy David Tejada y como siempre quiero animarte a que te suscribas a mi página tu guía de la limpieza doméstica.com porque si tú estás comenzando si ya has tenido o ya tienes tu empresa ya un poco avanzada pero mismo si eres empleada o eres empleado de la limpieza doméstica o mismo si tienes ya una idea hace un buen tiempo de querer crear tu negocio de limpieza doméstica pues te animo a que entres a la página ¿por qué te digo que entres? porque ahí ya yo tengo un curso donde te muestro paso a paso por medios de videos estos años que yo he tenido de experiencia lo he plasmado en esos videos para mostrarte a ti cómo desarrollar o cómo crear tu empresa de limpieza doméstica así como lo estás escuchando paso a paso lo he ido lo fui poniendo en video qué debes de hacer qué sé cómo se limpia cómo se hacen los trates el piso, el baño, las habitaciones todo porque si tú no sabes de eso ahí te voy a mostrar cómo hacerlo y profesional para que puedas aprender bien en este negocio pero si estás en un nivel un poco más alto que ya tu empresa ya comenzaste el negocio pues ahí te puedo mostrar ciertas estrategias que yo te he utilizado en mi negocio para avanzar a un nivel donde quizás ya ya empiezas a delegar empiezas a tener empleados contigo y saberlo cómo manejar también eso hay que aprenderlo pues en el curso también he ido avanzando con esa parte y quiero mostrarte esa parte ahí cómo crecer a nivel ya de lo que es cuando tú tienes empresa no quiero dejar de decirte que si no has visto los otros videos por aquí voy a poner los links donde vas a encontrar toda esta información de los 10 puntos de las 10 cualidades que tú empresario o empleado de la limpieza doméstica debes de tener siempre contigo te animo también a que te entres a la página en Facebook tu guía de la limpieza doméstica para que veas ahí toda la información que también he puesto por ahí y si te quieres comunicar conmigo pues por ahí podemos chatear un poquito y darte algunos consejos algunos tips si te hacen falta para que sigas creciendo en este bello arte o el bello servicio de lo que es la limpieza doméstica nos vemos hasta el próximo video no dejes de ir a los links para que veas los otros 10 puntos que son bien interesantes bye bye y Gracias por ver el video.